Eddy Pump vs. Bomba Centrífuga La bomba Eddy no es una bomba centrífuga, de vórtice o de desplazamiento positivo, sino una bomba que aprovecha la dinámica de fluido de una corriente de fulcó, llamada también corriente parásita. Esto permite a la bomba Eddy sobrepasar a las bombas tradicionales en las siguientes condiciones de bombeo. Atasco El diseño de rotor abierto de la bomba Eddy promueve el paso de grandes rocas, escombros, trapos y otros materiales fibrosos que atascan a las bombas convencionales. Alta viscosidad El flujo turbio de las bombas Eddy agitan el material mientras lo alimentan a la succión y permite el bombeo de materiales más viscosos. Mayores sólidos Los principios hidrodinámicos de la bomba Eddy permiten el transporte de sólidos de mayor concentración con menos agua libre. Alta gravedad específica Las bombas Eddy toman fuertes corrientes y arrastran materiales pesados a la bomba y los sacan en la descarga. Altamente corrosivos y abrasivos El rendimiento de la bomba Eddy no se basa en tolerancias críticas, lo que permite el bombeo de materiales altamente corrosivos y abrasivos con poca o ninguna pérdida de rendimiento o costo de mantenimiento con el tiempo. Rotores variables El diseño de las bombas Eddy le permite configurarse fácilmente para requisitos de altura y flujo específicos, simplemente cambiando el rotor. Conclusión Los beneficios de la bomba Eddy pueden verse en su alto rendimiento y bajo costo por ciclo de vida. Esto se ve a través de la habilidad de la bomba Eddy, de sobrepasar a las bombas tradicionales en resistencia a los atascos y la habilidad de bombear alta viscosidad, alta gravedad específica y lodos altamente corrosivos y abrasivos. Esto, junto con la flexibilidad de variar las opciones de rotores, la hacen la bomba más exclusiva en el mercado. Sus proyectos terminan más rápido y tienen menos agua que tratar. El aumento de la producción y los ahorros de costos significan que sus clientes estarán más satisfechos. En Eddy Pump, bombeamos sólidos, no agua.